Ahora vamos a escuchar las ideas de Juan Germán Rocio como fundamento de resistencia contra la servidumbre que representa el socialismo del siglo XXI por el abogado Roberto Jun de la UCAP Monte Ávila. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila de Caracas, magíster en Derecho Económico Europeo, mi francés no está muy bueno, pero Université de Dauroïde de Economie et des sciences de Francia, maestrando en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de Argentina y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Monte Ávila. Me corresponde dentro del contexto de la mesa que es despotismo, obediencia y esclavitud, desarrollar las ideas de Juan Germán Rocio. Desde que he estado escuchando las ponencias que precedieron, no dejan de entrar en la mente tantas ideas de interés. Hemos mencionado a Anna Arendt, hemos mencionado a Simone de Beauvoir, hemos mencionado a tantos pensadores, tantos filósofos, que es difícil en un momento como estamos viviendo en Venezuela, pensar que es ahí donde está el pensamiento filosófico y en cuestionarnos nosotros mismos la solución de nuestro problema. Vemos que hay un total y absoluto divorcio de lo que es el aspecto sociológico, económico, económico, moral y cómo lo hemos de abordar para salir de este reto histórico, yo creo que es a través del pensamiento filosófico, porque es dentro de cada una de las materias que nos reúnen a nosotros, derecho, filosofía jurídica, filosofía económica, filosofía social, ética, metaética, el lenguaje moral, donde podemos conseguir ese lugar común del cual abordar, esta relación. Más que, igual que la anterior, más que pretender dejar alguna, algunas ideas concretas, es despertar nuevas ideas y despertar nuevos cuestionamientos. Voy a, anoche, tenía tantas, tantas ideas en la cabeza, traté de resumirlas aquí, para no extenderme, porque pudiéramos aquí, hay nada más hablar de despotismo largo y tendido, ¿no? Entonces voy a, voy a hacer concluirme a tres pilares fundamentales. Uno, pre, rocio, uno, en la época de rocio, y uno, Caracas, 2017, o Venezuela, 2017. Cuando pensamos en lo que es esclavitud, nos imaginamos, nos viene a la mente, los negros, los grillos, los trabajos forzados, los sembradíos y las cosechas de algodón, etcétera, o los esclavos que están construyendo las pirámides. Por lo general, clases que nos han tenido, las han tenido las otras sociedades reprimidas y obligadas. Pero si vamos un poco más allá, vemos que no es un tema ni de raza, ni de ascendentes, ni de, ni de, ni de retos, ni de victorias militares. Es un tema, evidentemente, de libertad. Bien lo decía Filón de Alejandría, o vemos como incluso, este, todo lo que son los presocráticos hablan sobre la importancia del hombre, el hombre bueno y el hombre libre. Y solo es esclavo quien decide ser esclavo. La condición de esclavitud es interna, no es externa. Cuando se le aplican los grillos, cuando se aplica la fuerza física, los latigazos, etcétera, lo que se está tratando es de doblegar la libertad. Es entonces que vemos que más allá de la parte física y la restricción personal, es la parte de la dignidad humana. Solo es, entonces, esclavo quien se siente humano, es esclavo. Entonces, no podemos ver ese concepto de libertad ajeno y separado a otros derechos fundamentales, originarios. No estamos negando de alguna manera, algunas primeras, lo que son los derechos sociales. Pero es que los derechos sociales no dejan de ser instrumentales a los primeros. Y cuando retrocedemos al punto originario de los derechos, tenemos que vida, libertad y propiedad son aquellos que deben ser propendidos por todos los demás que van a ver desde el punto de vista eminentemente instrumental. Tenemos entonces que en cualquiera de los grados de afectación de la vida, cualquiera de los grados de afectación de la propiedad, van a llevar implícito la afectación de la libertad. Es por ello que cuando vemos la propiedad, no me gusta hablar de propiedad privada, porque ya decir que existe propiedad privada abriría la posibilidad de otro tipo de propiedad, es esclavitud y es servidumbre. Eso nos lleva también a analizar otro tipo o otra idea superior, el de soberanía. Para poder entender lo que es soberanía y soberanía popular, como perfectamente se trató en la mesa anterior, tenemos que empezar a entender lo que es la soberanía individual. Y la soberanía individual no es otra que, íntimamente, ligada con la libertad, poder hacer sencillamente lo que nos plazca. Y lo que nos plazca, simplemente ha de ser siempre con respecto de lo que le plazca al otro. Si no tenemos claro cuál es ese concepto teleológico de libertad y de soberanía, mal vamos a entender uno un poco más complejo, que es el de la soberanía popular. Porque si ya ponerse de acuerdo dos personas es complejo, imaginémonos una sociedad. Lo que nos lleva entonces a ver que ese concepto de soberanía, y ya estamos entrando a la fase, en la época rociana, se entendía que pertenecía e incluso se denominaba soberano al monarca, a diferencia de lo que tenemos ahora. Y es por ello, hay que tener mucho cuidado de advertir que por eso que antes de la existencia de los estados, como lo conocemos ahorita, el estado moderno, una de las maneras más que analizada de poder salir de la tiranía era la desaparición física del monarca. Por eso está el sustento del tiranicidio como una de las soluciones. Por supuesto, ya cuando el concepto, la idea de que la soberanía no reside en una persona particular, es imposible ella pensar de que la desaparición física de alguien pudiese conllevar a eliminar el problema. Por eso es que también viene esa idea del famoso magnicidio y tiranicidio no es concebida de la misma manera. Por eso es que hablar las ideas de Rocio o incluso de Santo Tomás, cuando defiende, e incluso es un deber cristiano, el tiranicidio, no podemos verlo del mismo punto actual. Antes de pasar al tema propio de la época de Rociana, hay un autor famoso, siempre en todos los eventos trato de traerlo porque sirve de comunicador para una etapa y otra, quien en 1787 escribió lo que es una tiranía. Se debe dar indistintamente el nombre de tiranía a toda clase de gobierno en el cual la persona encargada de la ejecución de las leyes puede hacerlas, destruirlas, violarlas, interpretarlas, entorpecerlas, suspenderlas o simplemente eludirlas con la certeza de la impunidad. Que este violador de las leyes sea hereditario o electivo, usurpador o legítimo, bueno o malo, uno o muchos, cualquiera, en fin, con una fuerza efectiva capaz de darle este poder, es tirano. Toda la sociedad que lo admite está bajo la tiranía, todo el pueblo que lo sufre es esclavo. Esta idea de Vittorio Alfieri nos lleva entonces a un momento, 1789, formación de la idea de Estados Modernos y aparece en esta tierra un señor llamado Juan Germán Rocio, que bien César pudo explicar un poco cuál era el alcance de su obra. Una de las obras esenciales en las cuales sustento yo, la ponencia que va a ser, entiendo, publicada y vamos a poder compartirla, es la idea de obediencia. Debe obederse ciegamente la ley, es ley efectivamente todo acto de efectos generales que aparezca publicado en una gaceta oficial, es ley cualquier acto de efectos normativos generales por una llamada Asamblea Nacional Constituyente. Estoy preparando una ponencia sobre eso, pero esto es un abrebocas. Distingue claramente Rocio en tres clases de obediencia. Obediencia activa, obediencia pasiva y la obediencia ciega. En tanto que siempre la soberanía y el producto de ella, que es la ley, debe preceder, primero, de una autoridad legítima. Imaginémonos en algún momento actual, si tenemos autoridad legítima, no, que dicta estos actos normativos. Segundo, obedece a la voluntad popular, tema que fue también tratado interesante. Considero que no, pero estamos hablando ahorita de Rocio. Y llega a su conclusión de que sea activa, es decir, aquellos órganos encargados de la ejecución de la ley, o pasiva, sean los ciudadanos, jamás deberá ser obediencia ciega. Bajo esa premisa entonces, de que no estamos no solamente obligados a no ejecutar y no cumplir leyes ciegamente, sino que deben obedecer, a nuestra razón, el ideal de Rocio es más patente hoy que nunca. Tenemos entonces una situación en Venezuela del siglo XXI, en la cual se nos ha vendido, más en ninguna de las conferencias a las que he asistido, me han sabido explicar, o a lo mejor yo no he sabido entender, en qué consiste el famoso socialismo del siglo XXI. Desde el punto eminentemente jurídico, veo que hay una gran confusión entre lo que es ley como producto de la voluntad popular, con aquello que se entiende como mandato u orden. Vemos entonces, no sé si tuviera oportunidad, hace dos, tres días hay unas entrevistas muy famosas que salen en internet, en las cuales se insiste que bueno, que aquí no se cumple la ley, la ley, la ley, y vemos como quien profiere esas ideas entiende ley como orden y como mandato. No como producto de la voluntad popular, a cuyos temas se refirió el profesor y padre civil Rocio. Pero lo peor aún, ya no hemos pasado ni siquiera a una tiranía, como la leímos aquí, sino que estamos ante un juego tiránico. Un juego tiránico en el cual no solamente funciona el agente activo de la tiranía, sino los agentes pasivos de la tiranía. Y quiénes son esos agentes, o somos aquellos agentes pasivos de la tiranía que mantiene el juego del sistema, nosotros mismos. Es ahí que, bajo los postulados, bajo las enseñanzas de nuestro padre civil, nos corresponde la obligación de resistirnos. Y la resistencia no necesariamente es activa, resistencia es simplemente saber de que no le debemos obediencia ciega a aquello que no es verdaderamente ley, a aquello que mal entendido, porque ha sido publicado en letras grandes, en Gaceta Oficial, se denomina ley, y peor aún, ley constitucional, no es tal. Vemos entonces cómo, además del sistema tiránico, su producto principal, y es uno de los aspectos que más me preocupan, es la creación de miseria. Miseria que no se agota únicamente en la parte económica, bajo el escudo de supuestos derechos sociales, y las cosas hay que decirlas con responsabilidad. Los derechos sociales, podemos aquí discutir si son válidos o no son válidos, si son de primera o segunda generación, tercera generación, pero no podemos quitarle de que son instrumento de aquellos primeros. Libertad, propiedad y vida. Y lo peor aún, esa miseria se ha convertido en arma política, tanto de cualquier sector agonal, en la estructura agonal, desde la política venezolana, vemos cómo nosotros silentemente dejamos de que las políticas, y que la propaganda electoral, y cualquier otra aproximación, deja de ser efectivamente atendiendo al tema, que es el de la libertad, para irse a gestionar la miseria. Palabras y reflexiones finales no son otras, que ante la tiranía, ante la miseria, y ante las erradas concepciones y desviaciones de lo que es libertad, propiedad, soberanía, democracia y constitución, nos corresponde, como bien nos hiciera hace 200 años, Juan Germán Rocio, resistirnos y resistirnos constitucionalmente. Muchísimas gracias. El tema de la propiedad y el tema de los derechos sociales da para hablar muchísimo. Imaginémonos un derecho social prácticamente indubitable, el derecho a la sociedad, a la salud. Es que podemos ver el derecho a la salud, aparte del derecho a la vida, o sea, negando el derecho a la vida. No, porque el derecho a la salud, en efecto va a ser una persona específica, con un número de cédula, que va a beneficiarse de él. Se cayó, se partió un brazo y tiene que tener una asistencia. Entonces no puede verlo, aparte, ni distinto, y mucho menos contrario al derecho a la salud. Todos y cada uno de ellos, educación, salud, vivienda, todos y cada uno de ellos, a la postre, siempre cuando vas al origen, vas a atender a esos tres. La propiedad jamás está reñida, incluso con aquel catálogo de derechos llamados sociales. Hay gente, podemos entrar en discusiones, si crees, que no crees, si son derivación de los otros. Lo que jamás pudiera hacer es ir en contra de quien tú vienes, porque son posteriores, incluso no en tiempo, pero si son instrumentales del otro. Aquí lo importante es entender de que el discurso de los derechos sociales ha sido utilizado con fines distintos a cumplirlos a sí mismos, sino con neta intención totalitaria. Vimos como en 1789 la intención era utilizar el ordenamiento jurídico o una suerte de velo jurídico con fines totalitarios, sea en aquel momento del tirano hereditario, más recientemente tirano electoral, etcétera, etcétera. Yo no veo, a diferencia, por supuesto hay distintos grados, de que haya una riña ni una natural contradicción entre los derechos individuales y los derechos sociales. Por el contrario, por el contrario, los derechos sociales jamás deberían verse sino como complemento y forma de ejecución de los primeros. Por supuesto, lo que no podemos es que prácticamente, todos sabemos como aquí en Venezuela no existe propiedad privada, no existe, no es como no existe derecho a la vida, pues no hay garantía. Es una simple posición, por ejemplo, en el caso de la propiedad, una simple posesión material. ¿Quién de nosotros si le roba algo? No solamente que tenga la esperanza de que aparezca, pero es que ni siquiera te toman la declaración a los fines estadísticos. O sea, la propiedad incluso como valor, no estoy hablando de la propiedad como la materialización específica, particular de una persona común, con un bien. La propiedad como valor, ya no existe menos. Soberanía no es mucho más fácil que encontrar el concepto de justicia y de bondad. Lo bueno, vamos a la parte incluso de la metaética, ¿qué es lo bueno? Lo que entendemos como bueno. Soberanía podemos empezar diciendo lo que no es. Primero, soberanía no es y no se circuncribe a un espacio geográfico en la cual la gente en la cual la gente hace lo que nos da la gana impunemente. Porque es la que, digamos, la que primero nos ponen. Aquí somos soberanos, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Entonces, somos autocráticamente soberanos o soberanamente autocráticos o totalitarios. Soberanía, en el entendido más lato, más grueso, sería la posibilidad de definir nuestros destinos. ¿Cómo definimos nuestros destinos? A través de las normas. ¿Cómo definimos las normas? A través de los órganos legitimados para poner cuáles son las normas. Entre ellos, por supuesto, la asamblea. Importante cuando menciona lo de lo de la excepción. Un Estado de Derecho es el Estado sometido al derecho y principalmente el Ejecutivo. El Ejecutivo es un mandatario, es decir, quien cumple lo que el soberano ya no es una sola persona sino que somos todos decide y toma de acuerdo ¿qué va a hacer? De ahí que la parte del derecho excepcional, los Estados de excepción, los Estados de emergencia son una perversión. Solamente, digamos, en este hemisferio quienes más lo hemos desarrollado, desarrollado, digamos, a mal, en el sentido de entenderlo, somos Venezuela y Argentina. Y Argentina, si quieren ustedes pueden poner el caso Arlini, son tres casos famosos gradualmente del Tribunal Supremo Argentino durante la época de las dictaduras militares fueron las que justificaron la existencia y de ahí se quedaron. Pero nosotros lo entendemos de siempre. Volviendo, tenemos un personaje muy controversial como es Simón Bolívar y tenemos también a Francisco Miranda, ambos dictadores de Venezuela. Tan es así que la idea, el ideal bolivariano no ha sido primera vez que se utiliza para justificar actos dictatoriales. La idea de Bolívar como fuente de derecho me recuerda en la época nazi, bueno, recuerdo que lo leí, Me recuerda la época nazi, el Führer Staat, la idea y la palabra del Führer como fuente de derecho, lo que el Führer decía. Pero es que acaso es distinto decir el Führer Staat que estaba de excepción porque en definitiva es el ejecutivo. Vemos como, ejemplos tenemos pero muchísimos, ¿no? Hemos nosotros, nosotros, sociedad civil, porque eso es otra cosa que daría mucho que hablar, la sociedad civil no son los partidos políticos, la sociedad civil somos todos nosotros fuera de las estructuras agonales, políticas agonales. Por eso que hay que reivindicar y nosotros formamos parte de esa soberanía. Si nos quitan, nos nublan, nos retuercen, nos tuercen la idea de lo que es soberanía, jamás la vamos a entender. Soberanía es la reunión de todos aquellos que hacemos fuerza viva en un Estado para decidir nuestro futuro a través de normas y con las cuales le ordenamos, otorgamos mandato a los ejecutores de la misma para que la cumplan e incurren en responsabilidad. Hay una respuesta muy corta, no hay Estado de Derecho. Exacto. No hay más clave. Exacto. Porque el Estado de Derecho que es el sometimiento del Estado, principalmente el Ejecutivo, a lo que es el Derecho. Una Constitución no es ni puede ser jamás entendida como un instrumento del ejercicio del Derecho, sino control del Derecho. Nada más partiendo desde allí, vemos como la utilización de todo el catálogo de, no digamos derechos, porque si no se ejecuta no puede llamarlo a derechos, sino todos los enunciados constitucionales, para no darles el catálogo, o sea, el nombre de norma vigente y real, son utilizados como instrumentos de llegar y mantenerse en el poder. Si no entendemos de verdad qué es una Constitución y una Constitución, y lo hemos dicho en las charlas que tenemos, no es como las célebres palabras de Monagas, un librito que sirve para todo, sino que una Constitución más que un librito, más que un texto, es una situación material de sometimiento de los poderes a la norma, llámese Constitución escrita, llámese bloque de constitucionalidad, llámese, cualquiera como lo queramos llamar para ir en el tiempo, ya vemos que el producto va a ser totalmente pervertido. Yo no estoy en desacuerdo con los derechos sociales, entendido que todos debemos de alguna manera tener unos mínimos logrados, pero una vez que tú lo logras, digamos, en esa apreciación, pero jamás podemos entenderlo como negación de los primeros, que cuando vemos que son instrumentales, cuando te vas al telos, cuando te vas al telos, siempre vas a caer en esos tres, siempre vas a caer por vía de donde quiera, a vida, propiedad y libertad, cualquiera, porque hasta los de cuarta generación, que es importante señalar que la graduación o la denominación en grados de generación de derechos no es gradual, no es que uno sea primero en el tiempo o de contenido negativo o positivo, sino que Karel Balzac, creo que no me acuerdo, sí, es un austríaco que lo dijo, uno se identifica con libertad, otro con igualdad y otro con fraternidad, más que todo la manera de entenderlo, no está en natural contradicción, sino que es un sistema axiológico que busca que todo el mundo procure libertad, propiedad y vida, lo que pasa es que aquí tenemos una perversión, que es otra cosa. Déjame decir dos palabritas, luego de si hay alguna página les ponemos una dirección, yo escribí un artículo muy cortico sobre la esocracia, eso, H, E, Z, ¿no? Es más, busca Google y lo único está, no existe esa palabra, la lancé yo, eso, H, E, Z, gracia, tiene que ver con oclocracia, también tenemos mucha relación con la cleptocracia, entonces el problema es la soberanía de uno es difícil, imagínate de muchos, entonces, como somos muchos te puede hacer llevar por un discurso populista y entonces caen en aquellos que no están, te dejen llevar por las pasiones y no por las razones, pero si a la postre tienes el órgano contramayoritario que debería ponerle freno, que es la justicia constitucional en este caso, pero también están del lado oscuro, vemos como hay un sistema tiránico, tienes, no solamente el pueblo, digamos, la masa que es la que debe votar o que debe tomar decisiones a través de la asamblea, que lo pervertiste a través de un discurso populista, pero aquel control contramayoritario que debería ser la justicia constitucional, también la tienes aquí, volvemos, quien fue de ustedes que mencionó Leviatán, no, pero en una de las posiciones estaban con el Leviatán, yo tengo, cuando doy esa charla, la foto del Leviatán, una cosa es que tú tengas Leviatán y lo piques en tres y otra cosa es que lo multipliques por cinco, en Venezuela no hay separación de poderes entre tres, sino que hubo una multiplicación por cinco del Leviatán, entonces, ya cuando tú ves que esa división que debería servir naturalmente para controlarse entre sí, lo que hicieron fue repotenciarla y multiplicarla por cinco, vemos cómo se utilizó la idea de democracia también de manera perversa, eso gracias, y otra cosa. dame, las gracias.